Hola chicos y chicas, hoy vais a reaccionar a una tortuga que ahora tengo de mascota y este vídeo va a durar muy poco, no sé por qué estoy grabando un plato con cara de reno porque es un plato y bueno vamos a reaccionar ya a la tortuga y vale chicos y chicas, ya tenemos aquí la jaula de la tortuga, es esta de aquí de color azul y por aquí se ve un poco, es como una piedra, se ve desde aquí, pero no, es una tortuga, mirad ve su cabecilla ahí, eso de allí en la cabeza, lo que está, mirad que se ve un poco mal pero esa es su cabeza, está muy sucia, la jaula y todo, pero está muy guay a ver si enfoca, ahora, mirad que tortuga más grande, está muy sucia eso que tiene ahí encima que es como de color blanco, es su comida y ahí se le ven las patitas y su cabecita como sale y aquí pues tiene una rampa para subir y bajar y ahí está ella y ahora os voy a enseñar lo que come la tortuga en sí, son como unos gusanitos pequeñitos que esto, tú coges uno, que son, a ver si enfoca así así, ahora se ha enfocado bien bueno, aquí se enfoca mejor hay muchos y vamos a echarle una de comer que es esto y vamos a echársela ahí a ver si está en y está hibernando así que dudo mucho que coma pero solo os lo quería enseñar la tiene ahí al lado flotando pero bueno aquí no sé si se puede apreciar un poco aquí pero mi padre ha puesto como un corcho de estos de no sé, no sé de qué es pero pero se puede apreciar un poco ahí al lado de la tortuga ahí espero así y eso lo ha puesto pues para que lo muerda por si quiere jugar un rato pues ahí puede mira ahora lo pude enfocar lo ha puesto ahí al lado como un corcho de esos no sé cómo se llama y por si la quiere morder o algo y bueno chicos y chicas este vídeo ya os he dicho que no duraría mucho no sé si lo he dicho o no pero bueno lo digo ahora y aquí hoy me despido enseñando la tortuguita aquí me despido yo soy Bielcoco suscribiros para más animales pero voy a poner como meta en 50 suscriptores y si y si lo cumplimos puede puede que coja un animal más porque esta se la dio la tortuga esta la tengo porque se la dio un amigo de mi padre y ahí la tengo en su jaula y bueno chicos y chicas aquí me despido chao chao yo soy Bielcoco adiós hasta la próxima